¿Hay otra explicación más filosófica, más profunda, de por qué la mujer está exenta de estos preceptos que están determinados por un tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos en total? Porque la verdad que hay tantas cosas que hablar... Bueno, yo voy a explicarlo en pocas palabras, ¿eh? Traten de concentrarse, por favor, en la explicación, que es muy larga, pero voy a decirla en pocas palabras. Uno de los peores errores en los cuales un ser humano puede caer se dedica solamente a entrar en la vorágine, ¿no? Estudiar y trabajar y comer, dormir, divertirse en el alcance de los domingos, volver, lunes trabajar, divertirse, comer, dormir, ver videos, visitar a la amiga. Entra en esa vorágine, a veces puede perder la noción de la vida, la noción de que el tiempo pasa y que uno debe avanzar personalmente, no solamente acumulando cosas, sino también debe progresar en su vida espiritual. Y si uno no se percata de que el tiempo está pasando y que el tiempo que pasó ya murió y nunca más va a volver a repetirse ese minuto que pasó, porque el que viene es otro minuto, no es el mismo. Es parecido, pero no es el mismo. Entonces, cada minuto tiene un valor fundamental. Cuando el hombre pierde ese concepto, su vida es intrascendente. El concepto del tiempo y de su finitud es fundamental para el hombre y para que su vida tenga un contenido real y para que no se pierdan la rutina que lo enceguece y no lo deja ver la trascendencia y la importancia que tiene la vida, porque vida y tiempo son sinónimos. Porque matar al tiempo quiere decir suicidarse. Y en otras palabras, porque el hombre es, como dijo alguien una vez, el hombre es lo que hace con su tiempo libre. El hombre es lo que hace con su tiempo libre. Entonces, el tiempo, como decimos, es algo muy importante para tener siempre en la cabeza, no solamente en el reloj. Cuando el hombre judío necesita darse cuenta del tiempo que pasa, tiene el reloj de las mitzvot. El reloj de las mitzvot. Él tiene que estar constantemente viendo su reloj para saber cuál es el momento de Shachrit, cuál es el momento de Minjá, cuál es el momento de Arbit. ¿De verdad? Si ahora puedo poner metafilín, si ahora tengo que poner metafilín, si ahora es el día del Shofar, si hoy hay Rosh Chodesh. O sea, para que tenga en su cabeza todas las mitzvot que dependen de qué? De un tiempo determinado. Eso a él le da una noción del tiempo que pasa. Hoy ya pasó un día, yo dije Minjá. ¿Cómo fue la Minjá que yo dije hoy? Fue igual que la de ayer, entonces no progresé nada. Está mal, tengo que progresar más. ¿Entienden? Uno tiene noción del tiempo y el tiempo le da noción del progreso, del sentido de la vida. ¿Me explico? De la evolución del ser humano en la vida. La mujer no necesita de este reloj de las mitzvot porque tiene un reloj biológico personal que es su periodo. Su periodo es un reloj natural que el hombre no tiene. El hombre no tiene nada en su físico, en su biología, que le indique a él que el tiempo está pasando. Y que hay un ciclo, ¿verdad? Que empieza y que termina. ¿Comprenden? La mujer siempre tiene en mente ese ciclo suyo personal. Entonces al tener ese reloj biológico personal ya está como que ya no necesita, no le es menester ese reloj de las mitzvot. Por eso está exenta de las mitzvot que dependen de un tiempo, no de todas las mitzvot que dependen de un tiempo. Porque no necesita, porque ya tiene su reloj biológico que le indica el transcurrir del tiempo y que la tiene siempre con esa noción. ¿Entienden? No sé si por resumir tanto el concepto quedó un poquito, hay que profundizarlo mucho más, seguro, pero para que tengamos una idea, ¿está bien? Muy bien, entonces eso en cuanto a la diferencia del hombre y la mujer respecto a las mitzvot. Primero, que no se hacen, las prohibiciones que son iguales, hay una diferencia en cuanto a las mitzvot. Que dependen de un tiempo, que a la mujer no le está prohibido hacerlo, pero no tiene la obligación. Ahora alguno puede enfrentarse a preguntar acá, lo que se pregunta mucho en Buenos Aires. Yo estoy en Belgrano, ese es el lugar donde hay comunidades como Betel, como Immanuel. Entonces preguntan, pero ¿cómo y por qué mi hija no se puede poner el tefilín en su bat mitzvah? ¿Por qué? Eso siempre está apuntado como un machismo judío. ¿Por qué mi hijo sí se pone? ¿Por qué el chico sí y mi hija no? Y eso de nuevo, perdónenme, por ignorancia y por un complejo de inferioridad de la mujer. Porque no entiende que su bat mitzvah es tan importante como el bar mitzvah sin que se ponga el tefilín también. ¿Por qué la mujer piensa que ella es inferior por no ponerse tefilín? ¿Entienden a dónde voy? ¿Entienden a qué es verdaderamente la cola de paja de algunas mujeres que mal entienden al judaísmo, a la Torah? Y que no comprenden que justamente lo magnífico y la eficacia de esa unidad, que es el hombre más la mujer, como dijimos, está en que cada cual asuma su posición. Y no que pretenda emular al otro. Eso es ridículo. Eso es pensar o no valorar la propia posición. Bueno, entonces yo contesté cuando me preguntaban eso por qué la mujer no se puede poner el tefilín. Le digo, bueno, que se lo ponga, póngaselo. Ahora le digo, antes de ponérselo, vamos a ser coherentes. Coherentes, nada más que coherentes. Si bien hay una costumbre, la mujer no se pone tefilín no porque le esté prohibido, sino porque hay una costumbre que de hecho la mujer no se lo pone. Pero usted quiere, póngaselo. Ahora yo digo una cosita. Antes de ponérselo, usted sabe que hay 365 preceptos de los cuales la mujer está obligada a hacerlo. Y hay otros tantos que la mujer está obligada que son positivos. De estos está exenta. Ahora, ¿no le parece a usted coherente que primero cumpla con todas las prohibiciones y cumpla también con todo lo que está obligada a hacer y recién después haga lo que puede hacer? ¿No es coherente? ¿Coherente o no? Entonces ese es el planteo. Miren, bajo mi responsabilidad, que cualquier mujer se ponga tefilín, pero que primero cumpla con todo lo que tiene que cumplir. Después cumpla con lo que puede, con lo que está exenta y puede hacerlo. Seamos coherentes por lo menos. ¿Comprenden? Esa es la respuesta. Que se ponga el tefilín si quiere la mujer no en un lugar. Pero primero haga que haga lo que tiene que hacer. Sí. No entiendo, perdón. ¿Me parece que también podemos exigir a la mujer que cumpla todos los años? No, hay una gran diferencia. Usted mismo la puede decir. Porque el del tefilín, el hombre está obligado, la mujer está exenta. Eso es lo que puedo decir. Entonces, entonces, espere, espere, espere. No, 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 escuche, escuche bien. Un minutito. Quiero explicarme mejor. Perdón. Quiero explicarme mejor. Desde el momento en que la mujer está exenta de ese precepto, y no está obligada, es que la coherencia exige que primero cumpla con lo que está obligada. Y después, con lo que puede, con lo que está exenta. Para el hombre es una obligación más. Entonces, la escala de obligaciones, la primera mitzvah que se cumple es el tefilín, justamente. La primera mitzvah que se cumple es el tefilín. Siendo que la mujer está exenta y no obligada, entonces tiene que dejarlo para después que haga con lo demás, por una cuestión de coherencia. ¿Cómo es lo que quiero decir? ¿Entiende? Esa es la diferencia que hay entre el hombre y la mujer al respecto. Muy bien. Vamos al tema quizás más conflictivo. Señor Reina, no me pregunto. Sí, cómo no. Creo que es importante. Va para el tefilín de la mujer, que podría ser del hombre también, pero sobre todo a la mujer, o para las velas de Shabbat, o para cualquier cosa. ¿Una vez que la dice una vez, tiene la obligación de seguir haciéndolo? Bueno, no va para cualquier cosa la pregunta. Para las velas de Shabbat, por supuesto, es una de las excepciones, que a pesar de que las velas de Shabbat es un precepto determinado por el tiempo, como es un precepto del hogar, entonces le corresponde a la mujer. Hay excepciones a la regla. Ese precepto le corresponde a la mujer. Pero fíjese usted que si no hay una mujer puede prender las velas el hombre. Tiene que prender las velas el hombre. La obligación es del hogar. ¿Entienden? Algo así como Hanukkah. Bueno, sí, bueno. Bueno, voy a terminar este tema de las diferencias. Quizás acá está la parte más interesante. El mal llamado machismo judío dice lo siguiente. Dice que una mujer no puede subir a la Torah. ¿Por qué? Dice que una mujer no se la puede contar como Minyan. ¿Qué barra de la? ¿Qué segregación? ¿Por qué no? Si somos todos iguales. ¿Por qué no contamos a una mujer como Minyan? Dice también que una mujer no puede ser testigo en un casamiento. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia es? ¿O qué? ¿Tocar la Torah? Perdóneme, pero eso está completamente permitido en el Shuhana Ruh. ¿La Torah? ¿O besar a un rabino? No, besar la Torah se puede. ¿Tocar la Torah? Libre Torah ka'esh. Lome kablim tuma. Así está en el Shuhana Ruh. No, porque en el templo la ración... Eso es otro tema. Pero una mujer, suponga así que una mujer que hay un Sefer Torah ahí que lo están corrigiendo, un Sefer Torah que está allá, la mujer perfectamente puede besar el Sefer Torah. Hay algunos lugares, yo me acuerdo, en el templo donde yo iba en Israel, que había una cortina, se llevaba el Sefer Torah hasta la cortina, y la señora, claro, me besaban el Sefer Torah. Ahora voy, ahora voy, ya voy a ir. Pero quería empezar tema por tema, y encontrar el factor común, para que lo entendamos hasta el final. Subir a la Torah, formar parte... Vamos a tomar así, miren, formar parte de Minyan, esa pregunta molesta, ¿no? ¿Por qué la mujer no forma parte de un Minyan? ¿Por qué no puede ser testigo en un casamiento? ¿Qué otra? ¿Usted tiene alguna...? Decir kadish, muy bien. Ser hazán. Ser oficial en el templo. ¿Por qué la mujer que tiene una voz tan hermosa no puede ofrecer en el templo? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ser algo exclusivo de los hombres? Vamos a tomar estos tres casos. Vamos a analizarlos. Miren, acá tenemos tres categorías. En primer lugar, hablamos de preceptos que son iguales para la mujer y para el hombre. Dijimos de los preceptos pasivos, cosas que no hay que hacer, y de los activos, aquellos que no están determinados por un tiempo. ¿Está bien? También son iguales. Ahí hay igualdad entre hombre y mujer. Los preceptos activos que están determinados por un tiempo, la mujer está exenta de ellos. Exenta. Subrayado diez veces. Exenta de ellos. Hay ciertas cosas, que ahora vamos a ver cuáles son, de las cuales la mujer está excluida. De las cuales la mujer está excluida. Tal cual como el hombre a veces está excluido de cosas que la mujer no. Por ejemplo, el hombre está excluido de transmitir el judaísmo a su hijo. La mujer lo transmite. Aunque el hombre sea judío, si la mujer no lo es, no le vale de nada, como dije antes. Entonces, dentro de esa diferencia de funciones, hay cosas de las cuales está excluida el hombre, por más que quiera, no puede transmitir su judaísmo a su hijo, si su mujer no lo es, y ciertas cosas de las cuales la mujer está excluida. Pero vamos a ver por qué, es la pregunta que a ustedes, me imagino, más les importa. ¿Por qué la mujer está excluida? ¿Cuál es el factor común de estas tres cosas? Por ejemplo, oficiante, ¿qué más dijimos? Minian, y testigos de casamiento. ¿Alguien ve algún factor común entre esas tres cosas? ¿Cómo? ¿Quién habló? Perdón. Público. Pero, mirá, ¿viste la tecla? Perfectamente. Muy bien. Fíjense ustedes. ¿Qué significa el Minian? ¿Qué es el Minian? El Minian son diez personas, que según la Torah tienen que ser diez hombres, diez judíos, que son la mínima representación del pueblo de Israel. O sea, tienen, la función es una representatividad pública. Están representando al pueblo judío. ¿Se entiende? Representatividad pública. Muy bien. Lo mismo pasa con el Hazán. ¿Alguien sabe hebreo acá bien? ¿Alguien sabe hebreo? ¿Cómo se traduce Shaliyah Zibur? ¿Cómo se traduce? Representante del público. De nuevo, representante del público. Como el Minian. Está representando al pueblo. Así también, Shaliyah Zibur es el que representa al pueblo. ¿Ustedes saben cuál es la función de los testigos en un casamiento? ¿Saben cuál es la función de los testigos en un casamiento? Es algo así como la de un escribano público. ¿Por qué? Para que un casamiento sea válido ante la ley judía y ante Dios. Teórica y técnicamente, ni siquiera hace falta que haya un rabino. Con que hayan dos personas que se quieran. Y dos testigos válidos. Dos testigos aptos. Y él consagra a su mujer delante de esos dos testigos. El casamiento sirve. Legalmente sirve. El casamiento, señores y señores. Aparte de todo su contenido emocional y sentimental. Es también un acto público. ¿Cuál es la diferencia entre estar casados y estar juntados? Que cuando uno está casado, uno manifiesta públicamente. Esta es mi mujer. Y aparece, no sé si en la capital, pero aparece en la nación, en el Clarín. ¿Para qué? Para que sea de conocimiento público. Para que sea de público conocimiento que el señor Fulento de Tal está tomando como esposa a la señora Fulana de Tal. Desde este momento se considera su mujer. Nadie puede poner la vista en ella. Nadie puede ir tras ella. Ya es uno para el otro. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Cómo se logra esto en la sociedad judía? Publicándolo en los diarios de Israel. O en Biprés. No sé, que tiene algún diario judío acá. ¿Cómo se logra esto? Se logra justamente trayendo dos personas, dos individuos. Que representen, ¿qué? Al público. Al pueblo judío. Bueno, entonces, de esta condición está excluida la mujer también. Por lo menos, yo no dije el porqué todavía, pero ¿qué vimos? Un factor en común. El factor en común entre estas tres cosas de las cuales está excluida la mujer, ¿cuál es? Que las tres hacen a que a una representatividad pública. Lo mismo pasa con otras decenas de cosas. Por ejemplo, el Mahasita Shekel, que también era algo público. Era para comprar los korbanotatsibur, los sacrificios del público. Con un montón de cosas con el Sanedrín, con un montón de cosas más. La mujer está excluida de la representatividad pública. Por lo tanto, no forma parte de un minyan. Por lo tanto, no puede ser testigo en un casamiento. Por lo tanto, no puede oficiar. ¿Está bien? Ahora, yo pregunto a ustedes. ¿Alguno tiene alguna idea? A ver, la señorita que antes dio la tecla. ¿Por qué es que puede ser que la mujer esté excluida? No exceptuada, ¿eh? En este caso está excluida. De la representatividad pública. A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Alguna idea? Sí. Es una herramienta que tiene que considerar la mujer para el hogar. Para el hombre. Para el hombre, el hogar, así, absorvedores, para que la mujer a nuestro servicio. ¿Alguna mujer está en desacuerdo con lo que dice el señor? Que principalmente, ¿eh? No digo exclusivamente, pero principalmente la función de la mujer en la pareja judía es normal. Debe ser en el hogar. Eso no implica, como les digo, como decimos, no entiendan mal, ¿eh? No hablo acá de exclusividad. Todo hombre judío tiene no solamente el derecho, sino también el deber de ayudar a su mujer. Por ejemplo, incluso hasta en cosas como los preparativos del Shabbat. Es mitzvah, es un precepto que todo hombre participe activamente de los preparativos del sábado, haciendo aunque sea algo, cualquier cosita, no sé, puede ser barriendo un poco, yendo un poco en la cocina, teniendo a los chicos mientras ella prepara la comida. O sea, la ayuda tiene que ser una condición sine qua non. El hombre tiene que estar casi a la par de la mujer cuando está en la casa, ayudándola. Y prácticamente, mano a mano con ello en todo lo que haga falta. Pero tiene que haber, tal cual como en un barco hay un capitán, también en la casa tiene que haber un director, alguien que lo dirija, porque no puede venir el hombre de pronto del trabajo, vamos a ser prácticos, y empezar a ver qué hay que cocinar, o qué hay que hacer, o qué esto, qué lo otro. Lo cual no implica, como decimos, ni que el hombre está eximido de ayudar a la mujer, ni que la mujer también puede estar fuera de su casa, trabajando. ¿Está entendido? O manejando, cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Pero es verdad, uno de los motivos es por eso. Vamos a ir de nuevo al motivo práctico y al motivo filosófico. Un motivo práctico puede ser el que dice el Señor, que fundamentalmente la misión de la mujer está en el hogar. Otro motivo práctico puede ser un motivo de senyut. De senyut, de discreción quizás de la mujer, de que la representatividad pública o ese hecho quizás atente contra su feminidad, por lo que puede significar una comisión pública, puede ser. Pero hay una razón mucho más conceptual, que también es larga de explicar y voy a tratar de resumirla lo máximo. O quizás no tanto, porque este concepto que les voy a decir ahora apunta a cómo piensa el judío. Todos saben que el judío se comporta de una manera diferente. Come de una manera judía, ¿verdad? También se viste de una manera judía. También se comporta hasta con su mujer de una manera judía. Hacia los semejantes de una manera judía. Habla de una manera judía. Y hay una manera judía también, aunque no lo crean, de pensar. Hay una manera judía de pensar. La Torah nos enseña cómo el ser humano debe pensar. Y nos dice lo siguiente. Nos dice que cuando uno piensa... Mejor dicho. Hay dos maneras de pensar y de ver el mundo. Una es viéndolo como qué, como más. Y otras viéndolo como mí. Esto lo dice el Zohar. Otras viéndolo como quién. Estos son los dos conceptos, las dos categorías de pensamiento. Uno tiene que saber manejar para que su pensamiento sea un pensamiento correcto y no un pensamiento inmoral. Y ahora voy a explicar lo que significa. ¿Qué es el qué y qué es el quién? Primer ejemplo. Voy a mi casa. Supóngase que me gusta la pizza, ¿no? Supóngase. Voy a estar muy cansado, muerto de hambre. Y me veo una soberbia pizza en la mesa preparada. ¡Qué rico queso! Y con tomate, y con huevo, y con sardinas, como a mí me gusta. Y qué bien quemadita que está. Y está crocante, y está esto, y está el otro. ¡Mmm, qué rica! ¡Bum! Digo, verá, ja, y me la como. Primera actitud. Segunda actitud. Llego a mi casa. Veo la pizza. Esa soberbia pizza. Pizza. Y digo, Coti, que mi señora, digo, ay, qué linda pizza que me preparaste, y esto me está demostrando cuánto me querés, y qué buena que sos. Y vení, te iba a llevar a ver lo que sé qué cosa le puedo decir. ¿Qué diferencia de actitud ustedes ven entre estos dos casos? Cuando yo veo la pizza, y cuando yo veo lo que mi mujer me quiere, que me lo manifiesta a través de la pizza que me está haciendo. ¿Qué diferencia ven ustedes? Una es el qué, y otra es el qué, y otra es el qué, y otra es ver el qué y como qué, la pizza como pizza y comérmela, y la pizza terminó ahí. Y otra es, que maravillosamente, a través del qué, yo puedo ver un quién. A través de esa pizza, yo puedo ver al cariño de mi señora por mí. Esto ojalá que lo escuche. El cariño de mi señora por mí. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Otro ejemplo parecido. Supongas que vemos un cuadro. Entonces, por decir, qué colores hermosos, qué maravilla, y qué perspectivismo, y el cubismo, y las sombras, etcétera, etcétera, etcétera. O yo puedo decir, ahora, ¿cómo se llama lo que lo pintó? Qué bárbaro, eh. Debe ser una persona muy inteligente. Y qué arte que habrá tenido este hombre. Vivirá, no vivirá. ¿Cuántos años habrá tenido cuando pintó este cuadro? ¿Qué diferencia ven ustedes? Una es el qué, como qué, y otra es el qué, mejor dicho, el quién, a través del qué. ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿Cuál les parece a ustedes que es una manera más elevada de pensar? ¿La del qué o la del quién? La del quién, ¿verdad? Sin ninguna duda. O sea, cuando uno, a través del qué, puede ver el quién, se está elevando, se está elevando. Ahora, generalmente, vemos el qué como qué y el quién como quién. O a veces podemos caer en el máximo error al cual puede llegar un ser humano. Ejemplos. Mejor dicho, definición. El peor error al cual puede llegar un ser humano es qué, es hacer al revés. Es ver el quién como un qué. Y todos nos equivocamos en eso. Primer ejemplo, la yixe. ¿Cuántas veces pensamos a la yixe como un quién? ¿Y cuántas veces la tratamos como un qué o un empleado? Como un qué nada más, porque... Así esto, así esto, así esto, así esto, así esto, así esto, ¿eh? Le preguntamos a este sentimiento, cuando la vemos así cansada, ¡Trabajá! Porque decimos, ¿qué te pasa? ¿Me explico? ¿Me entienden? Muchas veces los seres humanos somos tan bajos en nuestra moralidad, y eso todos nos equivocamos, ¿no? Que podemos llegar a ser de un quién, un qué. Ese también, entre otras cosas, es el principio de la bodazara, de la idolatría, ¿no? Pero importa. El pensamiento judío me enseña a ver el quién como quién, y más todavía, me enseña a que el qué, puedo transformarlo en quién. Y esa es la manera más elevada de pensar, y de ver la realidad. Proyectándolo hacia el quién con mayúsculas, por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir una verajá? Yo tengo un vaso de agua, puedo tomármelo, o puedo decir, Bendito eres tú, Dios, que todo fue hecho por su palabra. ¿Qué hago yo con este vaso de agua? ¿Qué es lo que hizo esta verajá? Esta verajá ha transformado al qué en una ventana hacia el quién. ¿Me entienden? Me ha abierto, me ha hecho ver a Kadosh Baruj Hu, al gran quién, con mayúsculas, a través de ese qué. ¿Se dan cuenta cómo nos enseña la Torah a pensar? Y así en todo. La tefilá, la tefilá, toda la tefilá, la mayor parte de la tefilá, la mejor descripción del Shema, es traducir qué, por quién. Cuando yo digo, Baruj HaTashem, Amarí Barabim, Yotzer Ameorot, Yotzer Ameorot, Yo veo las estrellas, veo el firmamento. No, veo lo maravilloso del cosmos, del universo. Y no de maravilloso digo, qué estrella hermosa. Si no digo, qué grande que es, Marahum HaTashem, qué grandes son tus obras, Dios. Como dice el Pazuk, Seum Marom Aenehem Urú Mi Baraem. Dice, eleven sus ojos hacia arriba, y vean, no qué maravilla hay, sino quién creó todo. Gracias. 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 Gracias.